Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En el video de hoy vamos a hablar de los eventos que ocurrieron después de las Reliquias de la Muerte. Después de la caída de Voldemort, por supuesto. Específicamente, vamos a aclarar si el trío de oro, Hermione Granger, Ron Weasley y Harry Potter terminaron su educación en Hogwarts. El ciclo escolar 97-98 fue interesante. Debió haber sido el séptimo año en Hogwarts de Harry, Ron y Hermione. Y digo debió haber sido, porque el trío digamos que pasó su tiempo en otro lado. En el 97 y 98, Voldemort estaba en la cima después de su regreso. Voldemort consiguió muchos seguidores, tomó el control del ministerio y hasta se apoderó de Hogwarts. Las cosas no pintaban bien. En un esfuerzo por terminar con el régimen opresor de Voldemort, Harry, quien se acababa de enterar de los horrocruxes, recibió la tarea de acabar con ellos y con Voldemort, con la esperanza de regresar la prosperidad al mundo mágico. Es decir, que tuvo que dejar la escuela por completo para dedicarse a cazar los horrocruxes. Por supuesto que Ron y Hermione no iban a dejar que lo hiciera solo, entonces se le unieron. Pero esto llevó a que los tres se perdieran su séptimo año de educación. Y nos llega la pregunta. ¿Se graduaron? ¿Terminaron de educarse? Y hay evidencia para decir que Hermione sí se graduó en 1999. Regresó para terminar. Pero, ¿y Ron y Harry? ¿Volvieron? ¿O tenían mejores metas en mente? Resulta que J.K. Rowling ya respondió esto en una entrevista. Ah, y hablando de Ron y Hermione. Sí. ¿Se graduaron de Hogwarts? Sí. ¿Lo hicieron? Harry y Ron no volvieron. Hermione volvió. Ah, muy bien. ¿Le atinaste? Vamos. Nadie creería que Hermione no volvió. Lo predije, sí. Por supuesto que volvería. Para sus éxtasis. Ron ya no quiso saber más de la escuela. Creo que sería tentador simplemente para perder el tiempo durante un año y descansar. Pero entra directamente al departamento de aurores. Kingsley hubiera buscado a Ron, Neville y Harry. Y todos hubieron aceptado. Fingir que no estuvieron involucrados. Y ahí lo tienen. Ni Ron ni Harry volvieron a Hogwarts. Pero eso no quiere decir que no tuvieran éxito. Ambos se convirtieron en impresionantes aurores en un momento u otro. Y se ha dicho que Harry de vez en cuando regresaba a Hogwarts para dar una cátedra como invitado. Por supuesto que no terminaron su séptimo año, ni realizaron sus éxtasis. Pero vencieron a Lord Voldemort. Eso tiene que contar. Y eso es todo por hoy. ¿Sabían que nunca se habían graduado? Díganlo en los comentarios. Y hasta el próximo video, recuerden... La magia florece solo en almas únicas. La magia florece solo en almas únicas. Y a la magia florece solo en almas únicas. Y a la magia florece solo en almas únicas. Y a la magia florece solo en almas. 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 Y a la magia florece solo